y bueno chicos pues ahora sí vamos a empezar aquí en de boca en boca cakes y pasteles rafaela el día de hoy vamos a trabajar un riquísimo pastel de calabaza con especies y queso divino chicos un sabor riquísimo muy buena textura yo sé que ustedes les va a interesar hacer este pastel para ponerlo a la venta en sus negocios ya sea pasteles completos o por pieza ok individuales la receta la van a encontrar aquí en el perfil al final del vídeo o la pueden encontrar también en cualquiera de mis páginas dice nuestra receta que vamos a necesitar dos tazas y media de harina chicos harina de todo uso taza y media o taza un cuarto de azúcar media taza de aceite media taza de queso yo el queso que voy a utilizar el día de hoy es el queso con el que se hacen las quesadillas queso como monterrey ok no necesariamente tiene que ser esa marca pero tiene que ser del que se hace como quesadilla del que hace hebra taza un cuarto de leche temperatura ambiente por favor media taza de calabaza previamente hecha en piloncillo en dulce de calabaza vamos a necesitar cuatro huevos medianos divididos en yema y clara un cuarto de cucharada de canela y un cuarto de cucharada de clavo aquí tenemos el polvo para hornear un cuarto de cucharadita de bicarbonato y un cuarto de cucharadita de sal y como saborizante vamos a utilizar el saborizante de anis si ustedes no tienen esta esencia o este saborizante este concentrado como lo tengan no vamos a omitir ok pero el saborizante de anis es el que le va a dar la consistencia y el sabor a su pastel hasta aquí no hay ninguna pregunta chicos antes de continuar gracias por compartirlo chicos de ella manuel llegó tarde vamos empezando apenas así que no está tan tarde todavía ok pues vamos a continuar vamos a llevar a la batidora las claras de huevo para montarlas recuerden la licuadora debe estar perdón la batidora debe de estar totalmente seca y el globo también vamos a utilizar herramienta de globo para que para llevar a punto de nieve o a punto turrón nuestras claras en el batidor por favor y vamos a encender toda velocidad al momento que yo esté con la batidora no voy a hablar chicos para evitar que no me escuchen bien ok me pongo para hornear por una cucharada vamos a esperar que se monten las claras a punto de nieve a punto turrón a punto cero como ustedes lo conozcan como ustedes le llaman y sana buenos días hoy miércoles de clase estamos trabajando un pastel de calabaza con especies y queso alguien por aquí dice que la esencia de nuez la ha visto igualmente alguien por aquí dice que la esencia de nuez la ha visto igualmente vamos a darle el tiempo para que monte las claras cuando nosotros veamos chicos que ya esta montando que esta tornándose muy espumotita el color blantesina yo voy a colocarle una cucharada de la misma cucharada que vamos a utilizar dos pedagógicas y una cucharada y una cucharada y dejamos que sigan un pan que no haya buenas partes y dejamos que sigan un pan voy a ver que ya está lista de la manera que yo me voy a dar listo dar cuenta que ya está listo es que si yo lo coloco así no se viene, no se baja, no nada se queda ahí estático yo voy a poner en otro recipiente también totalmente seco para reservar, ok? y reservamos ahora vamos a llevar al batidor, al bol del batidor vamos a llevar el aceite que viene siendo media taza y taza un cuarto o taza y media depende de lo dulce que ustedes quieran de azúcar lo llevamos y también lo llevamos a batir hasta que la mezcla se vuelva esponjocita y blanquecina gracias y no Aproximadamente esto nos lleva de 1 a 3 minutos. Yo siempre me apoyo con la palita para retirar lo que quede a los bolos. Ahora vamos a raspar paredes para que se integre mejor. Y seguimos. ¡Saludos! ¡Van a adivinar hasta cerca! ¡Buenas tardes! Cuando yo vemos que se integra y se va poniendo su montita y blanca, vamos a ir colocando las yemas uno por uno. Colocamos una y dejamos que se integre. Siempre hay que raspar paredes, ¿ok? Y una más. Y dejamos que se integre. Vamos a colocar una más. Y vamos a dejar que se integre perfectamente bien todos los bolos. ¡Hola, Berito! ¡¿Cómo están? ¡Buenos días, Berito! ¡Hipos! Aquí está Berito. acompañándonos usted diría es un placer tenerte aquí deditos volvimos haciendo la mezcla dos minutitos más seguimos con los siguientes entrenamientos gracias Benito gracias vamos a seguir dejando que se impregren y que hagan los puntitos las yemas de huevo azúcar y apé ¿qué estamos haciendo? estamos haciendo un pastel de calabaza con espejo y piquete cuando ya vemos que están integrados los ingredientes y espumotitos vamos a ir colocando la leche en telita de hilo que vaya cayendo de poco a poco me monté un poquito con la cámara para que vean como va cayendo la leche poco a poco y tengo un cabello dejando también que esponja que esponja la leche junto con los demás ingredientes queremos un pastel muy esponjotito seguimos dejando si se fijan no he apagado para nada la batidora sigo dejando está muy rico muy, muy rico el pastel dejando solamente un minutito y la siguiente parte es la calabaza sin apagar ¿eh? ¿cuánto estamos utilizando? media taza de calabaza de poco a poco la vamos a ir poniendo dejamos un minutito y sigue integrándose gracias chicos hasta acá la pantalla por favor gracias vamos a colocar una cucharada o una tapita de anís el anís le da un olor y un sabor muy, muy esmultivo muy riquísimo ahora sí vamos a colocar el queso y se fijaron estamos trabajando todos los ingredientes en la batidora dejamos que se integre con un minutito también aquí en el quesqueadero esto ahora sí vamos a apagar nuestro batidor vamos a sacar el bol porque aquí vamos a poner la harina y los ingredientes secos tamizados que son una cucharada de polvo para hornear una pizca de sal y un cuartito de bicarbonato de sobe aquí lo vamos a poner junto con la harina y también vamos a poner un cuarto de cucharadita de clavo y un cuarto de cucharadita de canela molida vamos a integrar integramos todos los ingredientes y después vamos a tamizar todo lo vamos a tamizar a diferencia de lo que hacemos regularmente es hacerlo a mano la mezcla de la harina hoy la vamos a hacer la mezcla con el batidor con la batidora chicos cuando se tamiza y sale el polvito el olor al clavo y el olor a la canela es riquísimo se antoja tamizamos y como les decía a diferencia de lo que hacemos en los otros pasteles de integrar en técnica envolvente hoy lo vamos a integrar aquí en la batidora es muy importante que lo hagamos en la batidora porque chicos porque lleva productos pesados como es el queso y como es la calabaza si nosotros tratamos de hacerlo manual muchas veces no se integra igual que es cuando lo hacemos aquí ya en la máquina empezamos bajita la velocidad bajito 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 lo más bajito que tengan y vamos a ir aumentando poquito a poquito para que la harina que se pegó al globo se empiece a despegar sigo aumentando velocidad esto me va a ayudar a que se integren todos los ingredientes a que no me queden grumos vamos a raspar paredes y vamos a aumentar toda velocidad solamente por unos 30 segundos recuerden que no podemos batir mucho porque lo que pasa es que activamos el gluten de la harina antes de subir solamente medio minuto listo aquí ya estamos verificando que todos los ingredientes se integraron perfectamente bien lo que fue la harina lo que fue el queso y lo que fue la calabaza que son ingredientes pesados vamos a raspar bien bien las paredes y el fondo de nuestro bol para evitar que quede algo adherido ahí que tipo de queso estamos usando estoy utilizando el queso para quesadilla ok ahora que vamos a hacer aquí vamos a integrar ahora si en forma envolvente las claras que hicimos a punto turrón para que nos sirven estas claras chicos esto nos va a ayudar a inyectar aire a inflar nuestra masa bien la inflamos tratando de que no nos vayan a quedar bombitas muy grandes de de clara de huevo porque después se nos hacen esos huequitos en los pan en los panecitos voy a poner otra cantidad y voy a integrar integramos perfectamente bien perfectamente bien vamos integrando 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 ya ya verificamos que no nos quedan nada de bombitas de de huevo de clara de huevo y ponemos por último las claras que nos quedan hacemos lo mismo vamos integrando bien bien integramos que no quede nada vamos integrando integramos listo miren ya tenemos la mezcla sin nada de grumitos de clara de huevo y no seguimos removiendo para evitar sacar el aire que inyectamos ahora si los vamos a llevar dos moldes de seis o uno de ocho chicos ok lo que ustedes quieran trabajar dos de seis uno de ocho vamos a colocar mitad y mitad de la mezcla tratando de que quede parejito en los dos moldes puesta la masa aquí ya quedó miren que vamos a hacer ahora vamos a remover y vamos a dar tres golpecitos para sacar el aire que haya quedado al momento de que colocamos la mezcla removemos tres golpecitos removemos tres golpecitos llevamos al horno por cuánto tiempo 45 minutos a 350 360 grados Fahrenheit y depende como usted se ha acostumbrado a hornear por 45 minutos les repito o hasta que hagamos la prueba del palillo y este salga seco ok gracias Orte por las estrellas llevamos y dejamos ahí déjenme pongo el tiempo 45 minutos 45 minutos 45 minutos les recuerdo y